Perdón, es que no cerraras todo Ponen donde no debía La señal de que ven Yo, el que se ilusionó Si no le gustan los tacos de aquí Dijo el tepero no va a venir Mejor vayase a comer chiquen Burger King Wendy y Zoma Conal Porque yo soy bien delicado Y pues casi nomás como el chiquen 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 ¡Shut up, chica! ¡Shut up, chica! ¡Shut up, chica!